Es momento de conocer el pronóstico del tiempo. Iniciemos haciendo nuestro recorrido por la República Mexicana para conocer las temperaturas al momento en algunos puntos importantes de nuestro país. En el norte, temperaturas que disminuyen hasta marcar un solo dígito 7 grados centígrados para Tijuana, Chihuahua, la misma temperatura, 5 grados. Esta mañana para Durango, 10 para Guadalajara, Jalisco. En el sur de la República no se ha modificado mucho el termómetro. Acapulco con 24, 20 grados para Tuxtla y Mérida, Yucatán llega a los 22. Nos concentramos en nuestro estado en Sinaloa para conocer también cómo despertamos en los diferentes sectores. Las temperaturas, muy importante estar pendiente todavía de las condiciones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.